11 mil millones de pesos serán destinados a los canales regionales de televisión para la creación de contenidos de ficción en los géneros de comedia y drama. Quiero conocer al general Bolívar y combatir junto a él. Este presupuesto hace parte de los 29 mil 500 millones anunciados para la televisión pública. Ay perdón, perdón, ¿en qué íbamos? Con esto se busca fortalecer a los canales regionales y a la creación de contenidos que divulguen la identidad local. Margarita ahora era una víctima más de la guerra. Me parece súper interesante lo que está haciendo la televisión pública a nivel de contenidos de ficción. Bueno, ¿quiénes hicieron la tarea? ¿Quiénes investigaron? Estas historias tienen un peso importante y en la producción que se está haciendo y como se está generando es muy valioso. Entonces para mí lo que está haciendo la televisión pública me encanta. Quiero decirle que la dueña de esta casa soy yo. Porque está rompiendo como ese... se está dejando de ser la cenicienta del cuento. La loca Margarita, una serie producida por Canal Capital, es la muestra de las posibilidades narrativas con alta calidad audiovisual, que a partir de este año los televidentes podrán encontrar en cada uno de los canales regionales. Es importante porque es parte de nuestra historia, es parte de nuestro patrimonio, es lo que da como sentido a nuestro pasado. Mira esta casa como está de caída. Porque bueno, estos son personajes ya que llevan una época y descubrirlos nos hace ver quiénes somos. Actores, directores, guionistas, técnicos y todo el sector audiovisual en general podrán tener en las regiones nuevas posibilidades de creación que aportarán no solo al fortalecimiento de los canales, sino al incentivo de la cultura y los valores históricos de cada lugar. Una apuesta que hoy cuenta con premios nacionales e internacionales. ¡Que viva el pueblo! ¡Fuego! Es una apertura a FONTIC, a recursos de MINTIC para la televisión regional. Eso tiene un gran significado porque lo que busca es contenidos multipantallas. Y le pasa a gente real, como Margarita. Nosotros a través de la ficción, de la comedia, estamos mostrando nuestras costumbres, nuestra educación y nuestra historia. Y esa es una parte fundamental del objeto y de la razón de ser de la televisión pública. ¡Vamos! ¡Con la gente buena! Así este 2019 será el año con mayor presupuesto para los canales. País de locos. Hay una segunda fase, que son cerca de más de 12 mil millones de pesos, en la cual queremos incentivar la asociación entre los canales regionales y los productores independientes nacionales, como un mensaje contundente y de compromiso del gobierno nacional y del Ministerio de TIC para el fortalecimiento y la modernización de la televisión pública en el país. ¡Con la libertad! ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad!